FM 89.1, Radio Universidad. Radio Nacional, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, podemos saludarlo. Hola, Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, aquí Mauro Jardón, estoy con Camisán, si gasto en Nápoles, saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, aquí estamos. Bueno, Eduardo, hoy estuvimos repasando un poco lo que fue la sesión de ayer, ¿no? ¿Hubo ahí algún contrapunto con respecto a la moción que pedía la oposición para derogar la ley de alquileres? Y después, yo decía acá, también importante para charlarlo con usted, se ha construido como un relato como que el oficialismo no quiere resolver los problemas de los inquilinos. ¿Cuál es la visión o el planteo que hace el oficialismo para justamente no tratar en ese momento la derogación que era también dejar un poco sin ley, ¿no? También no sé si era la solución. ¿Cómo es el panorama frente a esto? Bueno, un gusto. Quiero decir, a ver, eso fue una picardía que quiso hacer la oposición porque en el orden del día no estaba. Nosotros en el orden del día lo hacemos en acuerdo oficialismo y oposición. Entonces ellos aprovechan que están las cámaras prendidas y entre gallo y medianoche dice que queremos una moción de planteo de derogación de la ley de alquileres. Cuando resulta que la Comisión de Presupuestos de Hacienda y muchas comisiones más tienen un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría sobre la ley de alquileres que no se puso a debatir en el recinto porque no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición de que vaya al recinto. Entonces derogar por sí misma la ley de alquileres, que es la ley que hizo el propio Cambiemos. El autor de la ley es Lipovetsky, en el año 2017 creo que es. Lipovetsky que era un diputado macrista pero que se le escapó una ley a favor de los inquilinos y ellos no se animan a decir cuál es el problema de la ley que ellos crearon. Entonces derogar esa ley es dejar que simplemente el mercado dejar a los inquilinos al libre albedrío del mercado. Nosotros lo que estamos planteando es que una ley se sustituye con otra ley. No, derogando así licellanamente la ley que hicieron ellos y que fue votado con bastante consenso en aquel tiempo. Porque lo que no dicen ellos es que la ley que rige actualmente es la ley Macri. Pero claro, Lipovetsky tenía una visión a favor de los inquilinos que es lo que ellos están arrepentidos ahora. ¿Entiendes? Lo que quiero decir, no se puede derogar la ley. El principal problema... ¿Lipovetsky alquilaría? No, no sé, pero igual el principal problema es que la ley no se cumple. Lipovetsky no pudo reelegir más. Fue el único diputado que Macri sacó de la lista. Es a su vez, creo, que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara. Bueno, Eduardo, el problema, decíamos recién y acá hemos tenido varios mensajes de oyentes, el problema principal es que esa ley no se cumple. Ahora, ¿cuáles son los otros dictámenes que están en debate o cuáles son los otros proyectos de ley? Si usted me dice que no se pudieron poner de acuerdo, me imagino que habrá otros proyectos con distintos puntos de vista. ¿Cuáles son esos puntos de vista? No, escúcheme, escúcheme. Hay distintas fórmulas en la cual se pueden actualizar los contratos. A ver, le voy a responder con algo que hicimos ayer, después de mucho trabajo, que es resolver el tema de los jóvenes argentinos que fueron estafados con los créditos UBA. Algo parecido es lo que queremos resolver en la cuestión de los contratos de alquiler. Porque usted, un hombre que tiene un alquiler ya con contrato, usted no puede cambiárselo leoninamente, como le escapasó a los jóvenes ingenuos que tomaron los créditos UBA diciendo que esa era la solución de su vida y le llegó a aumentar la cuota al 1.500%. Nosotros establecimos ayer un índice que tiene que ver con el aumento de los salarios y que nunca puede superar el 30% del salario de un grupo familiar, una cuota UBA. De la misma manera queremos encontrar la solución en el tema de alquileres. Y es más, en el dictamen de mayoría está planteado algo de lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que está seguro es que a la sesión especial esta que se va a plantear, vamos a llegar con un dictamen, esperemos en común. Y si no, como pasó ayer, que nuestra ley, la ley de resolución del tema UBA, el PRO se abstuvo, no quiso votarlo, un sector del radicalismo importante que es el que sigue al diputado de Loredo, se abstuvo y el grupo de Julio Cobos, que había presentado un proyecto para resolver este tema de los jóvenes en el tema UBA, votó con nosotros y podemos encontrar una solución de la cual yo me siento absolutamente feliz porque me hablan desesperados jóvenes que tienen estos créditos que han tenido que vender todo para preservar la vivienda en la cual quieren vivir toda su vida. Entonces, más o menos parecido por donde queremos ir con el tema alquileres. ¿Se entiende lo que les digo? Se entiende. ¿Esta sesión está ya convocada? Esta sesión sí está convocada, creo que es el 26 de agosto. Bien, sí, 23 de agosto. Y ahí entonces se debatirían, si es que no hay un acuerdo, también puede haber dos dictámenes. Mayoría y minoría. Mayoría y minoría. Mayoría y minoría y se va a debatir. Pero ¿sabe qué? Es mucho mejor para mí, por encima de las burbujas que existen, a mí me gustan más las leyes que se pueden acordar del sistema político. Tienen mucha más autoridad. No me gusta imponer una mayoría sobre una minoría. A veces no se puede. Les quiero decir, porque la noticia fue la picardía. La noticia fue la picardía que te da de verdad de noche. Querían derogar la ley de alquileres, pero la verdad, haber resuelto el tema de los créditos UBA, haber resuelto el tema de los acompañantes terapéuticos, que tuvo una mayoría casi unánime, salvo tres votos que votaron en contra, que deben haber sido los libertarios, resolver nada más y nada menos que para las personas enfermas, para las personas con discapacidad, que los acompañantes terapéuticos tienen el sistema integrado de salud y son profesionales autónomos y no auxiliares, como se los tenía hasta ahora, es un tema que aquí, fíjese, que en el tema de la discapacidad se piensa el 12% de la población argentina tiene personas con discapacidad, una familia, tienen en la familia una persona con discapacidad. Esos temas que veo tienen menos prensa, que la picardía de deroguemos la ley de alquileres, porque era derogar, no era construyamos una ley de aquí de Ede, y resulta que a la población argentina le resuelve más la vida el tema de los acompañantes terapéuticos, que fue votado por casi unánimemente. Yo tengo orgullo del Parlamento, le quiero decir, porque las buenas leyes las hemos sacado por unanimidad, a pesar de que afuera tenemos que aparecer peleando, ¿no? Eduardo, usted, ya pasando a otro tema, siempre ha bregado por la unidad del campo popular, del peronismo, y se termina dando una especie de unidad, porque también va a haber dos listas a nivel nacional, pero está claro que tácitamente se ha encontrado una unidad detrás de la figura del Ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, yo hoy ya varios días, ya un poco más de una semana de haberse conocido esa fórmula, por cómo van viendo los movimientos del mismo Ministro, y digo también el sentimiento tal vez en la calle, y de cómo se van desarrollando esta primera semana de campaña, ¿cree que estuvo bien esa decisión? Bueno, particularmente creo que ha sido una gran decisión, creo, les digo la verdad, siento que estamos en aptitud de poder ganar en primera vuelta, siento eso en los lugares donde transito y que hay mucha gente que no piensa como yo, le ha sorprendido, sobre todo que cuando se tomó la decisión, cómo se encolumnó el espacio mayoritario fuertemente, del frente de todos, y no, 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 toda esa pelea de cabaret que está sucediendo en otro espacio político, en el espacio nuestro, no está sucediendo, y sobre todo lo que tiene que suceder con una fórmula, generó expectativa, generó esperanza, y entonces, mire, los otros días acompañé al presidente de la nación a Misiones, ¿no?, a Iguazú, al encuentro del Mercosur, a mí me sorprendió cuando bajé del avión y lo saludé al gobernador de Misiones, a quien conocía de otras circunstancias, que saben que Misiones es un movimiento provincial que hace muchísimos años no acompaña al frente para la victoria, ni al frente de todos, el gobernador de Misiones me dijo vamos a estar juntos, Eduardo, y vamos a acompañar a la fórmula Maza-Rossi, dice, hoy lo voy a anunciar ante 30 intendentes voy a llevar al ministro Sergio Maza, y a mí me parece que esa expectativa, esa generación en provincias que no acompañaban antes, yo creo que el gobernador electo de Nauquén, del movimiento popular nauquino, el gobernador electo de Río Negro, van a acompañar la fórmula, esos espacios políticos van a acompañar la fórmula de Sergio Maza, me parece que se está abriendo una gran expectativa por fuera de nuestro espacio propio, que me da la expectativa de que pueda suceder lo que yo digo, que en primera vuelta, y yo tengo mis numeritos, que son propios, yo no soy encuestador ni nada, simplemente soy un dirigente político que trata de ver cuánto aporta cada uno, si quieren se lo digo. A ver, y nos gustaría. ¿Cuánto aporta Cristina Fernández de Quínero, el cristinismo, o el quinerismo, hoy, de acuerdo a los encuestadores? Algunos le dan 35, otros le dan 30, yo le doy 25, pongamos 25, me voy a menos. ¿Cuánto aporta Sergio Maza? Alguna vez sacó 17%, otra vez sacó el 13%, yo le doy un 10%, si bien le doy menos, pongamos, estamos en 35. Hay un 25% de indecisos, 25, yo saco de ese 25 el 6%, cuando me voté el 6% de ese 25, estoy en 41. Yo con 41 en primera vuelta, creo que ganamos por más de 10 puntos al segundo, porque en esa primera vuelta va a haber un mil aire 15, 16, 18 puntos. Ahí, creo que va a haber ahí. Lo que le falta es el candidato de Junto por el Cambio. Bueno, Junto por el Cambio 31 le va a dar. ¿Con cualquiera de los dos candidatos que tiene hoy? Para mí, creo que cualquiera de los dos candidatos es factible que lleguen a esos números. Pero yo, con que yo, mire, no me interesa. ¿Tiene números ahí de la interna de Junto por el Cambio? Es que el nuestro llega a 41. Claro. Es un gran número en primera vuelta. Sí, pero tendría que no crecer, digamos, el candidato o candidata que quede de Junto por el Cambio. ¿Tiene números de esa interna? La candidata o candidato de Junto por el Cambio va a crecer fuerte en la segunda vuelta, cuando mi ley no esté. Que puede ser que se lleven los votos de mi ley. Eso es lo que yo pienso. Bueno, perfecto, perfecto. Queda planteado ahí. Lo charlaremos después de que suceda, a ver qué pasó. Yo le digo, yo quiero ganar más en primera vuelta que en segunda vuelta, porque yo creo que hoy en la segunda vuelta culturalmente son más los anti-espacio propio nuestro que los a favor. Entonces, hay un techo ahí en el 41, hay casi un techo. O sea, mejor no ir a segunda vuelta. Bueno, puede ser en una segunda vuelta que nosotros estemos en 48, 47, pero me gusta más la primera vuelta. Somos como sorprendió. Y en ese escenario, sí. Eduardo, le agradecemos por su participación aquí en el programa. No queríamos tampoco dejar de mencionar y que usted nos cuente de lo que va a ser mañana, porque va a estar presentando el libro Objetivo Cristina, el lawfare contra la democracia en Argentina, un compilado realizado por el diputado nacional Eduardo Valdés. se va a estar presentando allí en la Biblioteca del Congreso. ¿De qué se trata un poco? Bueno, está claro, ¿no? Con el título, pero... Esto es un estudio muy importante que han hecho juristas de todo el mundo, encabezado, los juristas muy importantes, encabezados por el juez Baltasar Garzón. Allí está quienes fueron los abogados defensores de Luis Ignacio Lula da Silva, los defensores de Rafael Correa, este... eh... está Giselle Rico Bonque, quien condujo la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? eh... Raúl Zaffaroni por la Argentina, eh... en fin, hay un grupo de juristas muy importante, más, más, lo que los presidentes del grupo de Puebla que vinieron a presentar este trabajo en el Centro Cultural Kines, yo lo que he hecho es compilar la investigación de los juristas con las exposiciones de los presidentes Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, este, Rafael Correa, Evo Morales, ¿no? este... Pepe Mujica, eh... que explicaron lo que ellos sentían porque este estudio lo hace este... el grupo de Puebla con Clajud, Clajud es la organización de juristas de... eh... que luchan, que han... que se han especializado en el tema lawfare y que tomaron el caso Cristina Kirchner. Es la primera vez que todos juntos analizan cómo fue todo cada uno de los casos que este... eh... se le hicieron a Cristina Kirchner. esos seiscientos treinta y cuatro causas, miren, qué número, ¿no? Sí. El segundo más denunciado en la Argentina se llamó Juan Perón, ciento veintitrés. El tercero fueron ocho denuncias, fíjense, la de... o sea, entre... este... y sobre todo eso se analiza y mañana lo vamos a presentar junto a Oscar Parrilli, una víctima también del lawfare, que acaban de sobreseerlo de una causa de las tantas que que tenía, que era por la publicación de... de un... de un libro junto a... a... este... la presidenta de la Casa de la Moneda y... y Grossman y era quien conducía ¿se acuerdan la unidad de... del Bicentenario cuando se celebraron los doscientos años? Javier Grossman, un hombre muy inteligente y que bueno, le ha salido ahora el sobreseimiento de los tantos sobreseimientos que ya se están saliendo porque yo creo en la inocencia de Cristina Fernández no tengo ninguna duda milito esa inocencia y entonces este... junto a Paula Penaca Oscar Parrilli y el doctor José Manuel Ubeira vamos a estar presentándolo en... en un auditorio en la Biblioteca del Congreso a las 17.30 horas Gracias Eduardo impecable a disposición gracias un abrazo el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés aquí desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre Cerca ¡Gracias!